Acabo de graduar de la universidad más grande e importante de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, y es triste ver como por no tener comida y por no tener la capacidad de comprarla, muchos estudiantes están dejando los pupitres o las aulas de clases para poder trabajar y que medianamente un salario les alcance para eso. Es triste ver como en el hospital la situación es devastadora ver como madres lloran a un bebé recién nacido que acaba de morir por falta de insumos o ver la cola larguísima con insumos en las manos para poder ser operados porque ellos mismos tienen que abastecerse para poder ser atendidos. Pega muchísimo ver como los venezolanos a diario sufren incluso por los servicios básicos, pero creo que esas son las cosas que hoy tienen que motivarnos para seguir luchando. ¡Gracias!